Ya estamos a pocos días, ya entramos en el mes de agosto, así que bueno, estamos ultimando detalles para que sea un gran torneo. Bien, ¿qué se le puede contar a la gente de este tifoncito? ¿Cuántos equipos van a venir? ¿Cómo viene el tema de la organización cuando faltan pocas semanas? Bueno, en esta segunda edición nos arribamos un poquito más que la primera, casi duplicando la cantidad de equipos y casi duplicando la cantidad de chicos, por ende. La verdad que bueno, tuvimos una buena aceptación acá del equipo de la zona y bueno, este año habíamos sumado algunos equipos de otras localidades de la provincia de Santa Fe e inclusive de otras localidades de otras provincias. Bien, y me comentaba fuera de aire que esta vez también el desafío de algunos chicos también aquí hospedarlos, alojarlos, que eso también es un desafío nuevo para ustedes. Sí, también, nos tiramos la pileta un poco con eso porque bueno, no es fácil hacerlo y bueno, este año creo que tenemos alrededor de 180 personas que se van a quedar a dormir acá en San Carlos Sur y bueno, por ende se quedan también lo que es el almuerzo y la cena en la sede del club. ¿Ahí es donde se van a estar alojando los chicos? Sí, alojamiento en distintos lugares acá del pueblo. Yo para mí no estoy mucho en el tema porque bueno, algunos miembros de la comisión están encargados de eso, pero sé que por ejemplo la escuela acá de San Carlos Sur, bueno, el Zoom de la comuna y no me acuerdo bien otros lugares, pero están todos abocados a que los chicos puedan estar tranquilos, estén cómodos y bueno, lo que sí damos en la comida es en el quincho, perdón, en la sede. Bien, bien. Y también lo que me comentabas, si bien ya el club había hecho sus obras en su momento, durante todo el año estuvieron tratando de que esté el predio lindo, Walter, y lo vemos cada vez más grande. Sí, la verdad que el predio está lindo, está hermoso, siempre faltan cosas obviamente, pero bueno, a comparación del año pasado estamos mucho mejor, implementamos dos canchas más, que acá en el lugar donde estamos ahora en este momento, que es Atilra. En total tenemos ocho canchas habilitadas para jugar y una cancha chiquita que la usamos para lo que es el tema del encuentro, que yo te comento cómo vamos a trabajar. Así que bueno, después todo lo que corresponde a cerrar el predio y demás, bueno, está trabajando la comisión directiva para que quede todo lindo, cómodo, se va a terminar de pintar en estos últimos días, había un tiglado nuevo que se hizo, está ahí, vemos si podemos llegar con el tema de otras obras también para pintar y demás, así que bueno, venimos por ese lado, venimos bien, por ahí se nos acota un poco el tiempo, pero bueno, estamos a full como para que sea el feriado de ahora de agosto que esté a full el complejo, ¿no? La recepción en el primer torneo había sido muy buena, me decís que los clubes por lo menos de la zona se habían quedado muy conformes, está bueno que el Deport tenga su torneo. Sí, obvio, obvio, nosotros apuntamos a eso, apuntamos a que la gente venga más allá de lo que es la parte deportiva, que siempre está bueno, también que la gente esté conforme, que venga, la pase bien, son tres días plenos fútbol, así que bueno, esperemos que este año también sea todo lindo, que nos acompañe el tiempo, por lo que se ve, bueno, no va a haber tantas bajas temperaturas, así que también eso ayuda un poco, así que bueno, estamos con expectativas bastante altas como para que sea un buen torneo. Me comentabas acerca de lo que es la modalidad competitiva, encuentro, por ahí, ¿cómo se va a estar dividiendo este torneo? Mira, hasta ahora tenemos 100 equipos que van a competir, este año agregamos una categoría más, este año se juega de lo que es 2012, la categoría más grande, hasta la 2016, sería lo que es la parte competitiva. Y después, bueno, para que también los chiquitos de la escuelita tengan su torneo, adquirimos, bueno, o realizamos el sábado y el domingo, que son los dos primeros días de competencia, un encuentro, una cancha chiquita de siete jugadores, bueno, y la verdad que hasta ahora tenemos buena recepción de parte de los equipos, así que también en el medio del torneo le metemos un encuentro para que los chiquitos también tengan su posibilidad de jugar. Seguro. Recordanos entonces, Walter, falta muy poco, ¿qué días va a ser este tifoncito? Sí, sábado 19, domingo 20 y lunes 21, te digo, esperamos la cantidad de, duplicar la cantidad de gente del año pasado, así que estamos con esa expectativa, sábado y domingo se juegan lo que es la parte clasificatoria, y el lunes que es el feriado se juegan todas las copas. Bien, por lo pronto todo más o menos encaminado, ya prácticamente pensando en el desarrollo, y disfrutar de este tifoncito, que es un mucho esfuerzo, me imagino, Walter, para poder llevarlo a cabo. Sí, lógico, nosotros hace por lo menos tres o cuatro meses que estamos trabajando, desde, bueno, cada uno ocupando su lugar, la gente de la comisión directiva, papás, los que somos nosotros, la parte técnica, o el cuerpo técnico también trabajando para que salga todo bien. No es fácil realizarlo, pero bueno, vamos por ese camino, como para que sea cada día más grande, y que quede en el tiempo el torneo. Ya llegará el momento de los agradecimientos, no me quiero adelantar, pero bueno, por lo pronto agradecer a la comuna, a Walter, que le da el aguante, sobre todo también el tema de alojamiento y demás. Sí, la comuna, la verdad que siempre está ahí al pie de cañón, yo por ahí no soy un poco el que estoy a cargo de eso, porque me corresponde la parte deportiva, pero sé que están apoyando constantemente, igual que las empresas acá de San Carlos Sur, y bueno, la verdad que no te quisiera nombrarlas ahora, como dijiste vos, porque para ahí seguramente me había olvidado de alguna, pero bueno, ha llegado su momento, cuando termine el torneo vamos a agradecer a toda la gente que va a estar. Este año, te quiero comentar que también la primera división, o sea, lo que es la parte de la comisión de primera división, va a estar ayudándonos, ellos van a estar con todo lo que es la parte gastronómica, para que los chicos almuercen y cenen ahí, como te decía antes, en el gimnasio del club, así que bueno, también agradecer a ellos, que van a estar ahí ayudándonos con el marcado de cancha, el armado y demás, así que después de una vez que termine el torneo, seguramente vamos a agradecer a todo el mundo que nos ayudó. Seguro, primero que se realice, después los agradecimientos del caso. Sí, primero que salga bien, que eso es lo importante, y como dije antes, sobre todo que nos acompaña el tiempo, por ahí daba un tiempo medio lluvioso, pero bueno, hasta ahora venimos a Falma.